Y para usted que quiere localizar tal vez la mesa para ir a hacer, a emitir su sufragio, su voto en la consulta ciudadana, pueden ingresar a esta página que está en su pantalla. La página es www.mexicodecide.com.mx, diagonal, urnas, guión, de, guión, consulta. Esta es la página que tiene que visitar para enterarse dónde está, dónde le corresponde votar. Baja California Sur es otro de los estados que está participando en esta consulta. Allá se instalaron seis mesas de consulta, tres en Los Cabos, otras tres en La Paz. Bueno, yo emití mi sufragio a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco, ya que yo opino que necesitamos seguir creciendo como ciudad, necesitamos desarrollo y pues bueno, por eso.